Mira, yo sé que estirarse en público es de mala educación, pero qué placer. Qué placer. Yo cuando veo a alguien estirarse, yo digo, esa persona está disfrutando, esa persona está experimentando uno de los mayores placeres en esta vida. ¿Quién fue la primera persona que dijo que estirarse es de mala educación? Yo no confío en esa persona. Y de eso va este vídeo. Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hace un par de días le vi a Abril Das Makeup un vídeo que se llamaba No confío en esto. Y dije, uy, me mola, me mola, voy a copiarle la idea. Que por cierto, si no conocen a Abril, se las recomiendo muchísimo. Es una maravilla de mujer, es una maravilla de canal. Hace vídeos de maquillaje, ropa, hauls, hace casos. Le voy a dejar su vídeo en el que yo me estoy copiando. Y su canal, porque de verdad, o sea, es brutal, brutal, brutal. Me encanta cómo narra los casos, porque encima es periodista y sabe cómo investigar y sabe cómo contar los casos. Trase maquilla, no te distrae en absoluto, diciéndote de los productos que va a utilizar. Es como que no te corta el rollo. Y de verdad, es una maravilla. Así que se los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, el vídeo se trata de cosas, personas en las que no confío. No confío. Yo estoy de acuerdo con las que dijo Abril. Yo voy a decir otras cosas. Y en este caso voy a decir cuatro. Tengo más. Si les gusta este tipo de vídeo, me los hagan en comentarios y así yo hago más. Porque yo empecé a apuntar cosas en las que no confío. Personas que no confío, cosas en las que no confío. Y eso luego se convirtió en cosas que no soporto. Entonces es una mezcla. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Quiero decir que esta es mi opinión y lo que yo pienso. Si estás de acuerdo conmigo, guay. Si no estás de acuerdo conmigo, guay. Me lo puedes dejar en comentarios, en lo que tú piensas, lo que no, y todo ese tipo de cosas. Y también en cosas, personas en las que no confías. Así que en los comentarios, escribe que yo te leo y te contesto. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Voy alternando una cosa que no confío, una cosa que no soporto. Una cosa que no confío, una cosa que no soporto. A ver, la primera cosa en la que no confío es cuando le envían a 450.000 youtubers barra influencers un producto y todas ellas te las enseñan el mismo día o en los mismos días que tú entras a Instagram y ves todas las historias iguales porque todas dicen lo mismo, lo maravilloso que es, lo que guau, no sé qué. Yo estoy de acuerdo. Yo soy de las que está a favor de las colaboraciones. Siempre y cuando se haga de forma honesta. No tengo nada en contra de ello. Muchas personas viven de ello. Pero, por ejemplo, cuando le mandan a influencers maquillajes, cuando no utilizan maquillaje. O cuando le mandan cosas para los ojos, ya sea delineadores, ya sea paletas de sombras, sombras individuales. Y no, jamás en la vida la has visto tú con una sombrita. Nunca, nunca. Y es maravilloso. No lo han probado, pero es maravilloso. Cuéntame, cuéntame más. Mira, mira, un huele huele, un come come. No sé, chica, coge un pincelito, póntelo en el ojo, no sé, para que podamos ver, ¿no? Cómo es la pigmentación y todo ese tipo de cosas. Que no te pido que te hagas un maquillaje estilo Niki Tutorials, pero yo qué sé, una sombrita, te la pones, ¿no? Y dices tú, yo no me suelo maquillar los ojos, pero bueno, para que vean la pigmentación. Entonces, que sí, que a ver, que las marcas no son tontas y obviamente pues se lo van a enviar a gente que tenga muchísimos, muchísimos seguidores y no les importa si utilizan maquillaje o no. Ellos lo que quieren, que promocionen los productos. Pero de qué me vale a mí que tú le envíes una paleta de sombras a alguien que jamás en la vida se maquilla los ojos. Es como, mira qué bonita la paleta, es maravillosa. ¿Te la has visto tú alguna vez utilizar? No, no me sirve de nada y yo no puedo confiar en esa persona porque no la ha utilizado y no lo va a utilizar. Y que te diga, es mi nuevo libro favorito, no me lo he leído, pero es mi nuevo favorito. No lo sé, Rick, parece falso. Y cuando a las influencers les envían, yo qué sé, cosméticos, cremas y todo ese tipo de cosas para hacerte una rutina, cuando tiene piel grasa y le envían productos para piel seca y te dicen, es que es mi nueva rutina, es que me encanta, mira cómo me deja la piel y tú. ¿Quieres ver la cara de estúpida? ¿Pero no estabas diciendo la semana pasada que tenías otra rutina? ¿Que era indicada para tu piel seca? O sea, vale, entiendo, ¿no? Las colaboraciones, como les digo, pero... Ya basta de estupideces. Pues chicas, ¿qué quieres que te diga? Yo no, no confío en... No, 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 no confío en ese tipo de cosas. Y pues que al final lo que consiguen, por lo menos en mi caso, es que le coja tirria. No a las influencers, sino al producto en sí. Digo, es que cancino, es que de verdad, no. Y no, pues no, no, no lo compro porque es que... No. Algo que yo no soporto y que me dan ganas de no sé qué, me da igual si eres influencer o si eres X, son las personas que se levantan un día y te dicen, oye, hoy me he levantado depres. O, ay, tengo que ordenar la habitación que me está dando el TOC. Vamos a ver, tú no piensas que lo que estás diciendo no es normal. A ver, chica o chico, te has levantado con un mal día o estás de bajón y o eres ordenada. Ya está. Pasa esto a vosotros, pero a mí últimamente me encanta vomitar. Vomito como una vez cada dos días y siento que me limpio por dentro. Es como, no sé, muy bueno. ¿Sabes lo que es sufrir depresión? TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, o cualquier otro tipo de trastorno que se utilice de forma muy random en la vida. ¿Sabes lo que realmente? ¿Sabes lo que sufre la gente que sufrimos depresión, la gente que sufre de TOC, la gente que sufrimos de ansiedad? Para que tú digas que estás depres, que te da el TOC o que tienes ansiedad cuando estás nerviosa. ¿Sabes lo mal que se pasa vivir con un trastorno 24-7? ¿Sabes el daño que le puedes hacer a las personas que te están viendo y que sufren ese trastorno? Al decir que tú, por tener un mal día, estás depres. Lo que estás haciendo es seguir estigmatizando e infravalorando no solo el trastorno, sino a las personas que sufren de ello. ¿Verdad? ¡Basta ya! Entonces vamos a tener un poco de conciencia y vamos a pensar, antes de hablar, informarnos un poco acerca de lo que son los trastornos mentales y sobre todo de trastornos que tienen una gran variedad como es el TOC, que no es solo limpieza o tener todo ordenado, sino que hay más tipos de trastornos obsesivos compulsivos, al igual que de otros trastornos. Así tan a la ligera. Yo cada vez que lo escucho es que me dan ganas de... Otra cosa en la que no confío es en las colaboraciones. Sí, seguimos. Cuando te recomiendan así a la ligera, cosméticos, té que son saciantes, detox, quemagrasas, no voy a decir la marca, pero creo que todos ya sabemos a la que me estoy refiriendo, suplementos vitamínicos, que si, dietas, entrenamientos, no sé, es como que resulta que ahora mismo todo el mundo son dermatólogos, son nutricionistas, son médicos, son psicólogos. Este señor qué carrera tiene? El doctor Liendre que de todo hable de nada entiende. ¿Quieres mejorar algo en tu piel con la que no te sientas a gusto? Ya sea por acné, ya sea por marcas, por cicatrices, por textura, vete con un dermatólogo, que para algo están los dermatólogos, que han estudiado para eso, que sí, que son caros porque normalmente son privados, pero merece la pena ir a un dermatólogo que te mire la piel, las necesidades de tu piel, lo que necesita, etcétera, etcétera, pagar una consulta, pagarte una rutina que estar probando durante años, que es lo que yo estuve haciendo, porque yo estuve probando muchísimas cosas, de gente que iba promocionándolas, y gastar dinero para que luego nada te funcione, o te funcione a medias, o te deje de funcionar. Yo en su momento fui a un dermatólogo, me dijo, tienes este tipo de piel, no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto, ya está. si tengo alguna duda, voy con un dermatólogo, o hay cuentas en Instagram, y en YouTube, de dermatólogos, de químicos, que saben de los componentes, de gente que ha estudiado, y que son especialistas en eso, por ejemplo, yo les voy a dejar en la cajita de información, que siempre se les recomiendo, a Laura Bay, que es una química, cosmetóloga, 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 bueno, ya me entienden. África Montejo, te mira a Lindsay, te lo, desglosa para que tú lo entiendas, y hay gente que está preparada, que hay gente que ha estudiado para eso, y ya con el resto, tú si te rompes una pierna y te duele, tú vas al médico, a que te mire, que te haga una radiografía, que si te tienes que operar, porque por el hueso te tienen que poner, pues es exactamente lo mismo, si tú tienes algún problema, a nivel físico de piel, o internamente, ya sea porque retienes líquido, porque te hace falta algún suplemento vitamínico, porque te sientes débil, vete a un médico, le dices, mira, me pasa esto, esto y esto, y que el médico diga, vale, pues voy a mandarte una analítica, a ver cómo estás, o voy a explorarte, o no sé qué, no sé cuánto, y de ahí, que ya te mande productos, o medicación necesaria, para ese tipo de cosas, te saciante, bébete un litro de agua, verás tú cómo te vas a saciar, igual, te detox, no sé si se lo saben, pero el cuerpo elimina las toxinas, toxinas que no necesitas, no, o sea, complementos vitamínicos, lo saben, pero tomar suplementos vitamínicos, cuando no tienes ningún déficit, es contraproducente, tú vas a un médico, y le dices, mira, últimamente me estoy sintiendo cansada, no me noto como antes, o estoy reteniendo muchísimo líquido, no entiendo, no sé qué, no sé cuánto, y que te haga el médico, eh, una analítica, para ver cómo estás, y para ver, qué necesita tu cuerpo, qué déficit tiene tu cuerpo, y que ya ahí él sea, que te mande, eh, pues el suplemento vitamínico, que necesitas, o sea, es que a mí me parece muy peligroso, eh, porque no sabes las personas, que te están siguiendo, y eres una influencer, vamos a hablar de influencers, no, eres una influencer, influye a la gente, hay mucha gente que te ve, entonces creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque no sabes lo que la persona que está al otro lado de la pantalla, si es alguien muy inseguro, si es alguien que a nivel psicológico no está pasando un buen momento, y que confía, y que tal, no sé, creo que en esos temas en los que se habla de salud física, psicológica, X, lo, creo que lo más adecuado es decir, vayan con un profesional, vayan con un profesional, que sí, que sé que, los influencers y todo esto, viven de las colaboraciones, pero es que sinceramente, es tu salud la que está en juego, y por último, algo que no soporto, y que si me sigues de hace tiempo, pues ya sabrás a lo que me refiero, a la gente, extremadamente feliz, ¿sabes la película Inside? la de las emociones, la alegría, no, me cae mal, y la gente muy positiva, no, sé positiva, yo entiendo, y yo sé que hay gente positiva, ¿no? que le ve la buena a las cosas, y todo, y todo esto, pero que es realista, ¿eh? yo por ejemplo, me considero una persona, realista, tirando para negativa, quizás por eso no, ¿sabes? pero es que también yo pienso que pensar en lo peor de una cosa, si luego pasa lo contrario, la alegría es mayor, y si luego pasa lo que, lo que tu negatividad te estaba diciendo, pues ya, pues como que ya lo, lo ibas, ¿no? en plan asumiendo, no sé, a lo mejor es para autoconvencerme, pero no estoy todo el rato, ay, como la tristeza, de la película esta, sé positivamente que te vas a perder, no, es que están, sobre todo, mira, me voy a enfocar en redes sociales, sí, seguimos con redes sociales, porque donde más lo veo, eh, la positividad tóxica, el que, están, tan empeñados, pero tan empeñados en enseñar, que la vida es maravillosa, la vida es perfecta, todo es súper guay, paz y amor, felicidad, buenas vibraciones, eh, que estás pasando por un mal momento, no pasa nada, tú ponle actitud, tú ponle empeño, eh, que tienes que hacer cosas, querer es poder, que no pasa nada, si estás en un mal día, que todo es poner la actitud, tienes que expresar tus emociones, porque si no, te, te da cáncer, esto ya te hace tiempo, es viejo, pero, amiga, y hablo de la gente, que constantemente, está con esos mensajes, de todo guay, todo tal, todo no sé qué, porque hay gente, que sí que hace eso, pero cuando está en un momento, pues, malo de su vida, pues, obviamente no está en plan de, uh, si no, hablo de la gente que, que obvia o bloquea las emociones negativas, o el malestar, y, y que aún así, sigue en plan, wow, 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 felicidad, amor, paz, tal, no sé qué, pero, pero yo creo que hace más humano, a la persona, que en redes sociales, además de mostrar ese lado, eh, guay, maravilloso, no, eh, que también muestre, que no siempre, no 24, 7, durante los 365 días del año, es todo aquí, sino que también hay momentos, en los que estás, aquí, y que no pasa nada, que no te pido, que me cuentes tus tragedias, porque he escuchado de, de varias influencers, de, no, es que yo, eh, veo esto solo para, eh, entretener a la gente, no para contar mis dramas, ni no sé qué, y es en plan, sí, por una parte, sí, entiendo, pero, creo que también es necesario, ver a esas personas, a las que tú ves, y que, de cierta forma, tú puedes influir, a las que te están viendo, eh, a normalizar, eh, que no, todo es felicidad, no todo es guay, no todo es un viaje, no todo es un hotel, no todo siempre es felicidad, que eso te hace humana, que eso puede ayudar a la gente, no te estoy pidiendo, que me cuentes, toda tu vida, y lo que te ha pasado, pero, no que muestres algo, que en ese momento, es irreal, porque tú no te estás sintiendo, como estás mostrando, por lo menos, eh, muestra, que, es un momento, en el que no lo estás pasando bien, y que ya estás, y que no pasa nada, y el claro ejemplo, fue durante el confinamiento, que todo el mundo, se puso a que se hacer pan, receta, queques, no sé qué, hacer, eh, deporte, hacer no sé qué, no sé cuánto, y tú, eh, había momentos, en los que no hacías nada, no te apetecía levantarte de la cama, y tú veías todo eso, y eso, te hacía sentir culpable, porque, bueno, también es la productividad tóxica, ¿no? Y es como, no pasa nada, porque, un día, no te apetezca levantarte de la cama, el problema está, cuando eso se convierte, y se alarga en el tiempo, que es cuando tienes que buscar ayuda, porque tampoco es bueno, no pasa nada, si te levantas un día, y no estás, super mega, hiper feliz, super mega, hiper contento, no pasa nada, si un día, no muestras en redes sociales, que todo es maravilloso, y que la vida es perfecta, no pasa absolutamente nada, es más, ayudas a las personas, porque la gente, se siente identificada, y dice, ay, no soy la única, a la que le está pasando, a ella también, eres una persona, que admiras, etcétera, etcétera, que vuelvo y repito, no te estoy pidiendo, que me cuentes tu trama, pero, no sé, no sé si me he explicado bien, pero bueno, y nada, ese ha sido el vídeo por hoy, espero haberme explicado bien, sobre todo en esto último, porque siento que no lo he explicado muy bien, pero espero que se me haya entendido, en la cajita de información, y por la pantalla, están mis redes sociales, por si me quieres seguir, y que yo te mando un besazo enorme, y nos vemos muy pronto, y nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!